Buen día, buen miércoles, exactamente, buen miércoles, aunque por ahí nos perdemos un poco, ¿no? Sí, sí, dígamelo a mí. Bueno, bueno, pero si usted quiere saber, yo también quiero saber. Bien, bueno, si usted quiere saber, estamos en el oro. Claro, lo que pasa es que viene bastante inestable el tiempito, y bastante rarito para esta época, ¿no? Pero, pero bueno, algo vamos a inventar. Bueno, para hoy vamos a tener cielo algo nublado, parcialmente nublado, con posibilidades de algunas precipitaciones en la hora de la tarde-noche. No creo que las precipitaciones sean abundantes, sino algo aisladas y suaves, así que a lo mejor algo nos toca. Pero las posibilidades estarían en la hora de la tarde-noche. Y sobre todo para el este provincial y para nuestra zona, mejor dicho, para la zona serrana puede ser algo. Y a lo mejor le toca algo al norte, pero es muy, muy aislado lo que viene, ¿no? Así que no es, no es un evento significativo. Lo que sí, la temperatura para hoy sigue en ascenso, así que vamos a tener aproximadamente una máxima que podría estar en los 28 grados. Bien. Bien, 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 bien. Viernes, arrancamos con el cielo algo nublado, parcialmente nublado, con viento de sectores variables vamos a tener viento del sector norte, sur y norte de nuevo. Y con la temperatura que va a disminuir, así que podríamos llegar a tener una máxima que podría estar en los 18, 19 grados. Bien. Con viento fuertes, ¿sí? Bien. Día sábado, las condiciones vuelven a cambiar, porque vamos a tener el cielo algo nublado. Con viento del sector norte, así que vuelven a levantarse las temperaturas con una temperatura máxima que podría estar en los 25 grados. Y el domingo, parcial nublado, nublado con una máxima de 16 grados. Bien. Le comento que desde hoy hasta el domingo los vientos van a empezar a subir, así que vamos a tener de acá hasta el domingo vientos que pueden llegar a ser un poco molestos. Bien. Son las condiciones que vienen. Bien, perfecto, perfecto. Ahí está todo. Me gustaría que vuelva a repetir, porque quedé enganchado ayer con lo que dijo de ese verano-invierno que tendríamos la semana que viene. Sí, exactamente. Aparentemente hay posibilidades, como está, vamos a explicar a la gente que normalmente cuando cambia del verano al otoño, ¿sí? Se producen una serie de perturbaciones en la atmósfera, ¿sí? Y es cuando todavía no está estabilizado, digamos, la parte del clima, ¿no? Y esas perturbaciones hacen que podamos llegar a tener cosas variables como, por ejemplo, que la semana que viene haya posibilidades de que las temperaturas lleguen a los 30 grados, superen los 30 grados, y que de pronto tengamos posibilidades de heladas en pocos días y hasta con posibilidades de nevada. Bien. O sea, bastante variable. Lo que es así, aparentemente para los primeros días de mayo, nuestro amigo, nuestro amigo el Kinchin, esto va a estar... Bien. ...va a estar muy chocho porque aparentemente vamos a tener heladas y vamos a tener posibilidades de nevada y con frío, ¿no? Bien, le mandamos un saludo ahí a Juan, a Juan y tú, ¿no? Sí, sí. Exactamente. A usted, a usted que le lleve los criollos y a mí que me traiga leña. Claro, claro, vaya copiando leña. Claro, exactamente, exactamente. Pero bueno. Pero lindo, a ver, a ver, lo que aparentemente va a ser en mayo va a ser un mes con temperaturas abajo de lo normal, ¿no? Así que a prepararse porque las posibilidades las tenemos, ¿no? Bien, perfecto. Rafa, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que disfrute este miércoles, linda semana vamos a tener. Así que, y nos va a acompañar el clima, se va a poder hacer de todo. Así que... Sí, a ver, estamos hablando que el fin de semana vamos a tener 26 grados, así que a disfrutarlo, ¿no? Lujo, lujo, lujo. Rafa, muchísimas, pero muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, un fuerte abrazo para todos. Gracias, muchas gracias, abrazo.